Y haciendo palmas de arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice Bate que vale, chocolate, chocolate que vale, chocolate que vale, chocolate que vale Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapato cierto, misteriosa ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada, en mis ojos se clavó, yo teniendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara Y a la pista me agarró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, no se ni como me llamo, mirante viva Mirante viva Ni me interesa Y haciendo palmas de arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice Bate que vale, chocolate que vale, chocolate que vale, chocolate que vale, chocolate que vale Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapato cierto, misteriosa ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada, en mis ojos se clavó, yo teniendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara Y a la pista me agarró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, no se ni como me llamo, mirante viva Mirante viva No se ni como me llamo, mirante viva